Hola José Luis, muy buenas tardes. ¿Qué condiciones tenemos en República Mexicana? Tenemos sistemas que van a seguir dejando bajas temperaturas, muy bajas todavía en el norte del país debido a un nuevo sistema que va a ingresar justamente por la franja fronteriza. Y recuerden que todavía tenemos el frente frío número 25 de temporada, que este frente frío fue empujado por una masa de aire frío. Así que a pesar de que el frente frío ya está muy abajo, que el sector centro-sur-sureste de la República Mexicana, que al momento se encuentra un tanto como estacionario, la masa de aire frío que embujó es la que va a estar dejando bajas temperaturas en gran parte de República Mexicana, sobre todo por la mañana, el sector centro y sureste, al mediodía por la tarde va a estar un poco más templada la temperatura. Además, este evento norte va a estar dejando vientos fuertes en territorio nacional. Aquí están las bajas temperaturas prácticamente toda la República Mexicana, la franja fronteriza, el sector centro-norte, también alcanzando Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Vamos a ver ahora las lluvias en donde van a estar causando afectaciones en Coahuila, San Luis Potosí, gran parte de la costa del Golfo de México, por ejemplo en Veracruz, también en Oaxaca y en Chiapas. Ahora, los vientos fuertes, rachas de viento de hasta 50 y 80 kilómetros por hora, afectando el norte de la península de Baja California, al igual que las costas del Golfo de México. Recuerden que justamente aquí está este evento norte, que es el que está provocando los vientos fuertes. Ahora, el resto de la República Mexicana, ¿cómo va a estar para el día de mañana? Sector noreste, mínimas de 5 para Monterrey, Saltillo, Zacatecas, temperaturas muy bajas por la mañana, entre 0 y 4 grados, Tampico con máximas solamente de 20 grados centígrados. Ahora, el centro norte, Tepic, mínimas de 12, máximas de 25, 26 para Puerto Vallarta, Manzanillo 27, Colima un poco más intensa, temperatura máxima de 31 grados centígrados. Ahora, el centro sur de la República Mexicana, aquí tenemos la información, Toluca amanece bastante fresca, temperatura menos un grado centígrados, alcanzando máximas solamente de 18, 19. Ahora, Acapulco, Exapes, Botánico, siempre es mucho más agradable la temperatura en esos destinos turísticos. Ahora, el sector sureste, el territorio nacional, ¿cómo va a estar para el día de mañana? También temperaturas mucho más calidas que en el resto del territorio nacional. Mérida máximas de hasta 30, al igual que Campeche, Veracruz con 25, 26, parcialmente despejado, gran parte del sector. Ahora, el pronóstico en los siguientes tres días, aquí en la Ciudad de México, mínimas de entre 4 y 7, máximas de hasta 23 grados centígrados, no hay pronóstico de lluvias. Hasta aquí en Reporto del Estado del Tiempo. José Luis, seguimos contigo. Y bueno, el sueño ideal de muchos es tener una casa, una pareja, un trabajo y muchos viajes alrededor del mundo antes de cumplir 30 años. Algunos lo logran, otros no tanto, pero el caso de Alex es aún peor. Imagínense, vive con su mamá, tiene muy mala suerte en el amor y aún, aún trabaja en una tienda de videojuegos. Pero todo va a cambiar para él, para Alex, el día que cumple 30, ya que gracias a un extraño accidente, adquiere inusuales poderes, superpoderes. ¿Podrá Alex convertirse en un superhéroe y encontrar el sentido de su vida? Descúbrelo en Super X, la nueva serie original de Blim que no te puedes perder. Disfrútala en exclusiva por Blim, suscríbete con tarjeta de crédito o en prepago. Ana Paula, ¿qué tal? Muchas gracias. Tenemos varios fenómenos sistemas en la República Mexicana que van a seguir provocando bajas temperaturas. Ahora, el frente frío número 25, que fue empujado por una masa de frío, va a seguir dejando temperaturas muy bajas, sobre todo por la mañana, en gran parte del territorio nacional. Pero tenemos otro ingreso de un nuevo sistema por la franja fronteriza, que va a seguir dejando muy bajas temperaturas en la franja. Vamos a revisar la siguiente imagen para ver las mínimas, la lluvia, los vientos fuertes, que también vamos a tener unas rachas importantes de vientos en la República. Todo el norte del país se afectó con bajas temperaturas, además del sector centro del territorio nacional, Puebla, Michoacán, con bajas temperaturas, les recuerdo sobre todo por la mañana. Ahora, las lluvias, ¿en dónde van a estar afectando? Vamos a ver esta siguiente imagen en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, en gran parte de la costa del Golfo de México, también en donde tienen un sistema de norte, este sistema de norte provoca las fuertes rachas de viento. Vamos a revisar la siguiente información, justamente los vientos fuertes en el norte y la costa del Golfo, rachas de entre 50 y hasta 80 kilómetros por hora. Revisamos ahora el pronóstico los siguientes tres días aquí en la Ciudad de México. Mínimas máximas de entre 4 y 7, máximas de hasta 23 grados centígrados, no tenemos pronóstico de precipitaciones. Ahora entremos en temas internacionales. Les comento que en India, las fuertes nevadas dejaron ya 14 muertos. Las autoridades emitieron... Mientras tanto, en Chile sigue la emergencia por los incendios forestales. Al menos 65... Hasta aquí la información del tiempo en México y el mundo. Querida Ana Paula, seguimos contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!